Muy buenas tardes señores espectadores, bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo, ya lo estáis viendo. Se escucha sonido ambiente y de fiesta para finalizar las fiestas de San Bartolomé Apóstol después de casi cuatro días de descanso y llega el momento ahora pues de compartir con todos ustedes una fiesta que bueno, también es peculiar y que también es importante porque se designa a la nueva comisión de fiestas del año 2016 y nosotros y la comisión saliente que es la del 2015 cuyo presidente es Juan Jesús Pérez Cabrera y vamos a ver al cual le damos muchísima suerte para escoger al nuevo presidente y también a todos ustedes que nos ven a través del canal internacional, página web y redes sociales de Google Plus y de Facebook con el hashtag SBLAGALGA2015. Bueno, ya queda cada vez falta menos para designar al nuevo presidente pero ahora mismo lo que están haciendo es pues intentando degustar de manera que puedan esa paella y esa carne de turre que tanto estábamos esperando. Y bueno, aquí como me veis estoy aquí intentando, llevamos ya 10 minutos caminando y que venimos desde la villera y llevamos aquí por lo menos 10 minutos o 15 por lo menos caminando a ver si conseguimos llegar al núcleo donde se celebra la fiesta. Y bueno, ya lo estáis viendo es un paisaje que desde, que como siempre ustedes saben, está declarado Reserva Mundial de la Biosfera y también junto con otros bosques y paisajes protegidos de la isla de La Palma. Hay muchísimos y recuerden que La Palma tiene una belleza paisajística increíble y ustedes lo habéis podido apreciar de alguna manera posible. Y bueno, nosotros ya, como les digo, esto no ha hecho más que comenzar así que bienvenidos a nuestro reportaje de hoy. Estamos a punto de terminar las fiestas en honor a San Bartolomé de la Galga 2015 y como no podría ser de otra forma, en el Cubo de la Galga, acompañados, como mejor sabemos, en este pueblo que es compartiendo con una carne en salsa o carne de turre y también acompañados de garbanzas. Como se viene repitiendo desde hace años, el dúo Palma ha amenizado las fiestas del Cubo de la Galga y también les veremos en la Plaza de San Bartolomé cuando se nombre a la nueva comisión para el año 2016. Aquí les vemos y la gente no para de bailar y por supuesto cantar. Bien, pues aquí seguimos en la fiesta de San Bartolomé a punto de terminar ya y culminar después de, como decía al principio del reportaje, cuatro días de descanso. Y bueno, lo que se va a sortear aquí va a ser precisamente unas rifas y también se nombrará en unos minutos a la nueva comisión de fiestas para el año 2016 y que por supuesto, si Dios quiere, de PS Televisión tampoco faltará y estará fiel a la cita de cada año en las fiestas de San Bartolomé. En unos minutos ya saben, las rifas y además ahora mismo sigue la verbena aquí en la plaza de San Bartolomé con el dúo Palma. Bueno, pues después de tanto bailoteo, ahora sí que sí, toca nombrar a la nueva comisión de fiestas para el año 2016. Vamos allá, Juan Jesús, cuando quieras. Presidente, bueno, terminamos este año, el 2015, la comisión, le agradecemos a la gente, la participación y vamos a nombrar la comisión del año 2016. Vamos allá, momento importante, estamos en directo. Vamos a anunciar la comisión 2015-2016. El kiosk que va a estar abierto para la fiesta de la Virgen, a partir de ya, para que hagan dinero, para que le paguen a la comisión de fiesta de la Virgen, y para que estén en perra, para el 2016. Empezamos. Comisión 16. Presidente, que se presente y que me den la mano. ¡Venga! ¡Venga! ¡Luis Javier Hernández Felipe! ¡Ven! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Luis Javier! ¡Un abrazo! ¡Un beso! 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 ¡Luis Javier Hernández activist! ¡Bien! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Me temo que solo voy a dejar los momentos más importantes. Secretario José María Marco Galán, por Chema, por Chema, saludos al presionero y al presidente nuevo. El secretario saluda al presidente nuevo y al cocinero. Don Modesto Hernández Hernández. Para Tenerife. Para Tenerife. Don Modesto Hernández Hernández. Gracias por dar un marrón. Saludad. ¡Que te saluda! ¡Que te saluda! Oye, mira, el presidente. Yo me fui a la señora de Don Modesto Hernández para comprender que me pudo hacer. ¡Que te saluda! 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 Paquito el nuestro, como dice la... Paquito el nuestro. ¡Que te saluda! 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 Bueno, la comisión... La comisión 2015 agradece la colaboración de la gente del barrio, las casas comerciales, los que han venido para el kiosco, a los bares de San Bartolo, esperamos que el próximo año siga la fiesta igual o mejor, y ya nos despedimos con la orquesta, el dúo Palma, y a disfrutar del kiosco y el dúo. ¡Que te saluda! Y el presidente de El Tónde, que va a decir unas palabras. Eh... muchas gracias señor presidente saliente. Eh... quería agradecerle a toda la comisión de fiesta de este año su esfuerzo con la... vamos a regresar a la fiesta. Han quedado muy bien y yo espero que el año que viene por lo menos igual al menos. Muchas gracias por el nombramiento. Bueno, pues se me oye bien perfectamente agradecer, como decía el presidente de la comisión del año que viene, Luis Gabriel, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, solamente quiero puntualizar una cosa, porque este año la fiesta cada vez se supera, cada vez viene más gente, y sobre todo gente de Telerife. Y además hay que anunciar que la romería de la fiesta de este año ha sido la emisión más vista de las fiestas de San Bartolomé junto al pase de modelos para el recuerdo. Y ha sido, han alcanzado casi 200 visitas en menos de dos semanas y agradezco muchísimo a todas las comisiones que han salido. Precisamente la comisión va a tener una difícil tarea, que será la de trabajar y de recaudar fondos para las fiestas del año 2016. Y que si Dios quiere, y estamos aquí, DPS Televisión se hará cargo de la cobertura internacional para todo el mundo y para, por supuesto, para todos nuestros forasteros y galgueros que nos venden Telerife y en Venezuela. Y un saludo, un saludo muy fuerte también a una persona que nos ha escrito en Facebook en estos últimos días, que es Luis Paz Piñero, que nos ve desde Venezuela, un besazo enorme. Y sobre todo, nada, pues que el dúo Palma siga amenizando la noche y nada, ¡Viva la Galga! ¡Viva San Bartolo! ¡Viva San Bartolo!